Muchas gracias por la invitación que nos hacen. Él es de la Sociedad Panameña de Cardiología y la semana pasada, doctor, ustedes estudiaron de aniversario. Correcto, el jueves pasado, el 30 de mayo, estuvimos celebrando los 50 años de fundación de la Sociedad Panameña de Cardiología. Se fundó un 30 de mayo de 1969. Casualmente era jueves también. Sí, y doctor, conocer un poco acerca de ese trabajo que ustedes realizan a través de esta sociedad que busca justamente ir manejando la información que las personas tengan, los suministros y la capacidad de manejar estas enfermedades en un momento dado. Sí, por supuesto que enfatizamos mucho en la prevención, el control de factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, la hipertensión, el hábito de fumar, colesterol elevado, diabetes, estilos de vida sedentaria, y en fin, algunos otros menos medibles, como es, por ejemplo, el tema de estrés. Y enfatizamos en el cuidado de todo esto, además de que se recomienda hacer ejercicio de tipo aeróbico de forma regular. ¿Y cómo estamos en Panamá actualmente, doctor, en cuanto a este tipo de enfermedades? En Panamá no estamos muy diferentes a lo que es la realidad en el mundo. Se calcula que entre 35 a 40% incluso de las personas van a morir de enfermedades cardiovasculares. La más importante de estas es la enfermedad coronaria, que ocupa prácticamente el 50%, pero debemos recordar también lo que es la enfermedad cerebrovascular, lo que conocemos comúnmente como derrame, y también los problemas de circulación de los miembros inferiores, que es muy crítico, por ejemplo, y de alta frecuencia, en pacientes con diabetes y en fumadores, por ejemplo. Bien, también conocer ese trabajo, doctor, de la Sociedad Panameña de Cardiología. Bueno, en la Sociedad Panameña de Cardiología queremos resaltar que contamos con prácticamente todos los especialistas que existen en otras partes del mundo. El nivel de la cardiología que se practica en Panamá es de muy alto nivel, y tratamos pues de contribuir a la formación del recurso humano, no solo médico, sino también paramédico que ve estas enfermedades. Debemos recordar que el primer contacto para muchos pacientes es el médico de atención primaria, por ejemplo, y con frecuencia organizamos seminarios, congresos, actividades educativas, para tratar de formar este recurso humano de que detecte y trate a tiempo a nuestros pacientes. Igualmente contribuimos con las autoridades para, pues, coadyuvar en el manejo y todo lo que representa la salud pública. Sí, me imagino que durante todos estos días han estado conmemorando los 50 años, justamente con diferentes talleres y dándole a conocer a la población los cuidados que debe tener. Sí, eso es una labor constante. Durante todo el año, frecuentemente estamos en actividades, por ejemplo, el fin de semana hubo una actividad de falla cardíaca. La falla cardíaca es un problema global que afecta a más de 10% de los pacientes arriba de 65 años. La edad es un factor importante. Y los precursores de falla cardíaca, por decirlo de una manera, es la enfermedad coronaria, los pacientes que tienen un infarto, los pacientes hipertensos. Si no se controlan apropiadamente, gradualmente van a desarrollar insuficiencia cardíaca, que es la capacidad, la incapacidad más bien, del corazón de mombear sangre en cantidad y frecuencia apropiada para nutrir a los tejidos periféricos de los nutrientes fundamentales. Bien, doctor, ¿algunas recomendaciones finales antes de terminar la entrevista? Bueno, todos los adultos, incluso arriba de 20 años, pero sobre todo si tenemos arriba de 40, 50 años, debemos hacer evaluaciones anuales de nuestra salud en general con el médico de atención primaria. Debemos conocer cómo está nuestro nivel de azúcar en sangre, cómo está nuestro colesterol, nuestro nivel de presión arterial, y si tenemos sobrepeso, pues tratar de bajar ese peso por vía de ejercicio y dieta. Si hay un diagnóstico de diabetes, controlarlo estrictamente, porque la diabetes está muy relacionada al desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y en fin, seguir las recomendaciones del médico y hacer al menos una evaluación anual, no con el especialista necesariamente, sino con el médico de atención primaria, el médico general, médico familiar. Y de aquellas personas que están interesadas en conocer un poco más acerca de esta sociedad panameña de cardiología, ¿dónde están ubicados? Bueno, nuestras oficinas recientemente inauguradas están ubicadas en el barrio del edificio Twist, piso 35. Pero hoy día la tecnología es bien importante, así que los invitamos a accesar a nuestra página web, que es cardiologiapanamá.org, y en nuestras redes sociales, en que estaremos constantemente difundiendo recomendaciones y también relatando sobre nuestras actividades y el desarrollo de todas ellas. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. De esta manera vamos a hacer la siguiente pausa y regresamos de inmediato con más.